Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy quiero mostrarles una idea súper chévere, o bueno, un truquito súper chévere, porque ¿se acuerdan de este C2C? Bueno, de este tejido de esquina a esquina con cuadraditos que termina con puntas aquí. Bueno, no a toda la gente le gustan las puntas, entonces les voy a mostrar cómo hacerlo terminar sin puntas. Esa es la idea del día de hoy, simplemente les voy a mostrar cómo completar estos espacios de modo que les quede recto, ¿y ya? Entonces, eso es lo que les voy a mostrar. Y para eso pues tengo mi lana modelo y mi ganchillo, y bueno, como siempre, ya saben. Entonces les muestro con esta lana, bueno, con este material de color rosa, cómo vamos a hacer que esas punticas ya no se vean, sino que se vea recto. Les muestro por aquí. Woolie Hacks Home, esta es para hacer adornos, decoración para la casa. Pero a mí me encanta utilizarla para mostrarles a ustedes. Tiene algodón y poliamida, son 100 gramos, 57 metros. El color es rosa. Y bueno, aquí vamos para ganchillo 8 a 10. Les muestro una fila como se hace normalmente el tejido de esquina a esquina. Y luego les voy a mostrar el truquito para cerrar esas puntitas y que ya no se vean. Entonces, empecemos de una vez. Miren aquí, les muestro un poquito el material. El material es como, es como un, algo así como una camiseta, como un t-shirt, cubriendo, miren aquí, aquí voy a sacarlo, cubriendo como una cuerdita. Entonces, ese es el material. Es un material súper chévere, a mí me encanta. Bueno, la verdad no me pondría algo tejido con esto, pero me encanta pararlos la decoración. Entonces, empezamos con 6 cadenetas, como siempre, empezamos en este tejido. Aquí vamos, damos la vuelta, vamos a la cadeneta número 4 desde el ganchillo, o a la 3 desde el cuadradito, la que quieran ustedes, cuentan como les parezca más bonito, y tejen 3 puntos altos, 1 en cada espacio, y ya. Aquí vamos ya. Entonces, con la fila de 3 cadenetas y 3 puntos altos, así completamos un cuadrado. Cada cuadrado está hecho exactamente igual. 3 cadenetas, 3 puntos altos. Unimos un cuadrado al otro con un punto raso. Tejemos luego 3 cadenetas, y volvemos a tejer nuestros 3 puntos altos. Entonces, esta vez, alrededor de la fila de cadenetas, aquí está. Listo. 1, 2, y el número 3. Ya que este cuadrado está terminado, vamos a unirlo al siguiente de nuevo, con un punto raso, alrededor de la fila de cadenetas. Tejemos las 3 cadenetas, y tejemos los 3 puntos altos alrededor de esa fila de cadenetas, que está disponible ahí. Listo está. Ya. Lo unimos al siguiente con punto raso de nuevo. Tejemos 3 cadenetas, y tejemos nuestro cuadrado. 1, 2, y 3 puntos altos. Y ahora unimos al siguiente con el punto raso. Tejemos 3 cadenetas. Listo está. Ya tejimos entonces el último cuadrado. Miren que ya pasamos de un lado al otro. Y ahora sí viene el truco para cerrar esos espacios, y que no nos queden esas punticas por ahí. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Simplemente cerrar los espacios. Entonces, vamos a cerrar esos huequitos. Y para cerrar los huequitos, vamos a tejer 1, 2, 3, 4. 4 cadenetas solamente. No 6, ni 3, sino 4. Ahora, vamos a tejer. No en la primera, sino en la segunda cadeneta. Vamos a pasar el hilo y vamos a tejer un punto bajo. Tomamos la lazada, vamos a la siguiente cadeneta, y tejemos un medio punto alto. Entonces, pasamos por dentro de todos los anillos al tiempo, tomamos la lazada, y de nuevo, pero esta vez, tejemos un punto alto. Y ahí nos quedó algo así como un triangulito. Y ese triangulito lo vamos a unir al siguiente cuadrado con el punto raso. Y vamos a volver a hacer lo mismo. Entonces, el punto raso ya lo tejimos. Ahora vamos a tejer un punto bajo. Pasamos aquí por debajo de las cadenetas, traemos el hilo y tejemos un punto bajo. Tomamos la lazada, tejemos un medio punto alto. Tomamos la lazada y tejemos un punto alto. Y listo, quedó el triángulo. Ahí está. Entonces, hacemos un triángulo que se compone de un punto bajo, un medio punto alto y un punto alto, y luego lo unimos con un punto raso al siguiente cuadrado. Y miren que eso va haciendo que el tejido se vuelva recto en la parte superior. Listo, estábamos de nuevo. Entonces, tenemos el punto raso, después del punto raso, vamos con el punto bajo. Entonces, empezamos de una vez, punto bajo. Es lo primero que vamos a hacer. Aquí alrededor de las cadenetas, punto bajo, traemos el hilo, punto bajo. Tomamos la lazada, traemos el hilo y medio punto alto. Tomamos la lazada, traemos el hilo y punto alto. Y con eso, ya queda el triángulo, lo unimos al siguiente cuadrado, y volvemos a tejer lo mismo. Y miren que ya se va volviendo recto el borde de arriba. El borde superior que antes tenía esas punticas. Vamos con el medio punto alto, y luego el punto alto. Listo, estábamos. Unimos al siguiente, y de nuevo, vamos a tejer, punto bajo, medio punto alto, y luego el punto alto, y unimos al siguiente cuadrado. Lo unimos aquí a la fila de cadenetas. Nos falta uno para terminar toda la fila, por supuesto. Entonces, aquí hacemos exactamente lo mismo. Empezamos con un punto bajo, luego tejemos un medio punto alto, y finalmente tejemos un punto alto. Y ya. Con eso, terminaríamos de hacer, bueno, de hacer ese borde, y hacer que ya nuestro tejido no tenga esas punticas, sino que se vea recto en todas las esquinas. Miren que se ve ya recto. Bueno, no es totalmente recto como las otras dos esquinas, pero se ve recto y ya no se ven las puntas. Miren cómo se ve bonito. Queda un complemento perfecto, y queda terminado el chal con una fila recta en vez de las puntas. Y bueno, eso era todo. Eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. Ese era el truquito del día de hoy. Espero que les haya gustado, por supuesto, el truco, el video y la idea. Y bueno, si les gustó, no se les olvide dejar el me gusta. Y si tienen ganas, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis. ¡Chao!